¿Qué es el problema de parpadeo? Bueno, veo que conforme pasa el tiempo, en general, los problemas de parpadeo aumentan. Sí, ¿verdad? Y hay poca gente que se haya atrevido, por no decir nadie, a usar el doble buffer. ¡Oh, Dios mío! ¡El doble buffer no, por favor! Bien, vamos a ver un momento cómo funciona el doble buffer y cómo se implementaría. No tiene tanto misterio, y el único problema que tiene real no es lo que es cambiar el doble buffer, sino que hay dos cosas, una que come mucha memoria, y la otra es que si utilizamos, como estamos usando, coherencia temporal, es decir, nosotros, cuando pintamos y redibujamos la pantalla, solamente borramos lo que cambia. Utilizamos coherencia temporal para optimizar el dibujado, porque dibujar toda la pantalla cuesta una barbaridad. Entonces, salvando esos dos problemas, que veremos ahora un poco sobre ellos, el tema del doble buffer no tiene ningún misterio en realidad. El doble buffer funciona como veis aquí. La memoria de vídeo está en el último de los cuatro bancos de memoria que tenemos. Tenemos cuatro bancos de 16Ks, y el último, el que va de C00 a FFFF, al final de la memoria, en hexadecimal, ese es el banco de la memoria de vídeo por defecto, el que está cuando se enciende el ordenador. Es por defecto porque se puede cambiar. Hay un chip, que es el chip CRTC, que está dentro de los chips de la placa, al cual se puede escribir directamente desde el procesador. El procesador puede mandarle datos para escribir en los distintos registros que tiene ese chip, y los registros lo que son, son variables que controlan cómo se dibuja la pantalla. Simplemente, hay 16 registros, no todos útiles, pero hay 16, y en concreto hay dos que nos interesan, los registros 12 y 13, que son dos registros de 8 bits, y que lo que controlan es un puntero al inicio de la memoria de vídeo. Tan sencillo como eso. En estos dos registros, en 3i, solo se utilizan 14 bits, no 16, que es lo que explica que Amstrad CPC no puede hacer scrolls al pixel, en horizontal, en vertical sí. Pero estos 14 bits lo que tienen es un puntero, un puntero que se rellena con dos ceros a la derecha, simplemente. Son 14 bits y dos ceros siempre. Esos 14 bits nosotros los podemos cambiar a nuestro antojo. Inicialmente, los 14 bits lo que tienen es 0x3000, que cuando eso lo desplazamos a la izquierda dos unidades, para añadir los dos ceros, se convierte en C000, que es la dirección de memoria donde empieza la pantalla. Si nosotros cambiamos este registro, podemos hacer que la dirección de inicio de pantalla apunte a cualquier parte de la memoria. Cualquiera, literalmente, sin excepción. Particularmente, lo que nos interesa es simplificar esto y utilizar dos páginas de la memoria como vídeo. Se pueden hacer muchas más cosas, hay efectos de ruptura vertical, en fin, hay muchas cosas que podéis investigar, muy chulas, que hacen muchos juegos, pero vamos a ir a lo sencillo para empezar. Lo sencillo es, yo no quiero parpadeos. Y como no quiero parpadeos, lo que quiero es poder dibujar en la memoria sin que me pille el retrasado. Y para eso lo mejor es que yo dibuje o que cambie la memoria por una zona por la que el retrasado no está pasando. Y al no estar pasando, da igual lo que yo modifique o cuánto tarde, que el retrasado no va a ver parte de una cosa y parte de otra, que es lo que hace el parpadeo. Para eso, si yo utilizo dos páginas como memoria de vídeo, esta página de aquí y esta otra de aquí, por ejemplo, yo puedo tener una que se está mostrando ahora mismo en pantalla y la otra no se está mostrando, yo la modifico, con mi código modifico la que no se está mostrando y cuando termino, lo único que tengo que hacer para que esa página se muestre en pantalla es cambiar este valor. Es decir, escribir 14 bits, y de hecho no hace falta escribir los 14, bueno, escribir un par de bits sobra para decirle que este puntero de aquí deje de apuntar ahí y automáticamente pase a apuntar aquí. Y esto es una operación muy rápida, es cambiar unos pocos bits, son unos cuantos microsegundos lo que tardamos en cambiarlo, con lo cual el retrasado no nos va a pillar por unos cuantos microsegundos. Este es el funcionamiento básico. Ahora, dos problemas. Problema número uno, aquí está la pila por defecto. La pila empieza en C00 hacia abajo. La memoria de vídeo es hacia arriba. Con lo cual, esto de aquí son valores que la pila modifica y que se verían como basura en pantalla, porque son básicamente, estamos cambiando la memoria de vídeo conforme la pila se llena. Sería basura. Tendríamos otro problema, escribir en memoria de vídeo podría sobreescribir la pila, lo que sería un poco más grave que ver basura en pantalla. ¿Vale? También, aquí debajo, es donde el firmware almacena sus variables. No pasa nada porque nosotros deshabilitamos el firmware al inicio, con lo cual el firmware deja de funcionar y no usa sus variables. Pero eso está escrito ahí. Hay que tenerlo en cuenta cuando usemos el doble buffer, porque, al contrario que la memoria de vídeo que suele inicializar se vacía, cuando hacemos run, esta de aquí no. Esta de aquí tiene cosas. Y esas cosas se pueden ver. ¿Vale? Es teniendo en cuenta estas dos cosas, para poder utilizar el doble buffer, podríamos elegir en lugar de usar este banco usar este, pero esto sería feo porque nos complicaría cargar nuestro programa. A nosotros nos gusta, es muy divertido eso de coger un programa que sea un binario gordo, y decir, cárgate entero, y no me preocupo, porque si no habría que hacerse un cargador y decir, bueno, voy a cargar 4.000 aquí, y cuando llegue aquí, como esto es memoria de vídeo, aquí dejo de cargar, y en lo siguiente que lea lo escribo aquí arriba, ya habría que repartirse el mapa de memoria de otra manera, y habría que hacerlo uno mismo. Porque no podríamos usar run y cargar un churro de 8.000 bytes, bueno, 8.000 no. En este caso serían de 32K, no podríamos cargar los seguidos porque escribiríamos encima de la memoria de vídeo. ¿Vale? Entonces, para utilizar esto de aquí, primer paso, ¿qué hay que hacer? Mover la pila, si nos llevamos la pila aquí abajo, ¿vale? Ponemos el stack aquí, la quitamos de aquí, y ya tenemos espacio. Segundo, deshabilitamos el firmware, cosa que ya hacemos, y borramos todo esto de aquí, lo llenamos de ceros. Haciendo eso, ya tenemos lo que habitualmente se llama un backbuffer. ¿Vale? Un buffer hardware donde escribimos para luego mostrar en pantalla. Cuando ya hemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es crearnos un ciclo de programa que dibuje en el backbuffer y que cuando haya terminado, intercambie. Es decir, el puntero este de aquí lo cambie de posición para que se muestre lo que acabamos de dibujar en el backbuffer y en lo que antes era memoria de vídeo, ahora pase a ser backbuffer. Escribimos en uno, cambiamos. Escribimos en el otro, cambiamos. ¿Vale? Bien, esto en principio es muy sencillo. Y lo único que nos genera es un problema de coherencia temporal. Porque, supongamos que nosotros estamos dibujando nuestro personajillo que se mueve. ¿Vale? Tenemos un personajillo y lo acabamos de dibujar aquí, en este buffer. El usuario pulsa la tecla de la derecha y este personajillo se mueve a la derecha. Pero nosotros lo dibujamos en lo que ahora nos está viendo, que es esta parte de aquí. Por esto se está mostrando en pantalla. Entonces lo dibujamos a la derecha. Pero claro, lo hemos dibujado a la derecha y aquí sigue estando a la izquierda. ¿Vale? Cuando ahora volvamos a cambiar, aunque el usuario no se mueva, aquí hay que redibujar. Porque si no, cada vez que esto se está cambiando, el personaje haría como un pipipipipi, como si se moviera de izquierda a derecha rápidamente, porque aquí está más a la izquierda que aquí. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, cuando se redibuja un personaje, si lo hacemos con coherencia temporal, como mínimo va a haber que redibujarlo dos veces. En el frame en el que lo movemos, para moverlo, y en el siguiente frame para actualizar lo que había quedado en el backbuffer. Esto es un añadido que antes no teníamos, porque dibujábamos todo el rato en la misma pantalla y nos sobraba contener las coordenadas anteriores para borrar y las coordenadas nuevas para redibujar. Ahora lo de tener coordenadas anteriores y nuevas va a cambiar un poquito. ¿Vale? Entonces vamos a tener que tener un poquito de coherencia temporal. Y por supuesto, cuidado, con no redibujar una sola vez. Y segunda parte, si de repente cambiamos de pantalla, lo típico del personaje llega a un extremo, y hay que redibujar el fondo, el fondo hay que redibujarlo en las dos, no en una, porque si no luego tenemos un problema de fondos. Bien, vamos a ver un ejemplito de esto, dime mientras. ¿Cómo a partir de la interrupción? ¿Cómo a partir de la interrupción? ¿Hacia arriba? Porque no cabe. ¿Si muevo nuestro programa hacia arriba? No, aquí no cabe. No. No porque el buffer no es lineal. Si lo intentas meter en esa dirección de memoria, lo que va a ocurrir es que el vector de interrupción, que son los 40 iniciales, alguna de las líneas de la pantalla, te lo sustituye. No, no porque no es lineal, no es continuo. A ver, técnicamente sí se puede poner ahí, pero eso es bastante complejo, si lo quieres hacer bien. Así que mejor a lo sencillo. ¿Vale? Y lo que haces es, en vez de colocar tu programa aquí, coloca tu programa ahí, que es más fácil. Haz que tu programa empiece en 40. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un ejemplito. Me acabo de crear una estructura, entidad. Mis entidades tienen tres X's y tres Y's para poder mantener la coherencia temporal. Antes tenía dos, la previa y la actual. Ahora tengo la previa de la previa, la previa y la actual. Lógicamente, necesito algo más. Ancho y alto, esto que vamos a ver ahora, que es cuántas veces me queda por dibujar la entidad, que es una forma de no tener la coherencia, y un color, porque mis entidades son magníficos cubos de color. Bien. Veréis que aquí defino el ancho y el alto de mi personaje, de mi héroe. Defino dos punteros, uno a la memoria de vídeo actual y otro al backbuffer actual, que van a estar constantemente cambiando. Porque cuando una cosa es memoria de vídeo, la otra es backbuffer, y viceversa, cada vez que hago un switching. ¿Vale? Así que son dos punteros. Una entidad, giro, y todos están definidos como extern, para llegar y crearme aquí mi función dummy, mágica, donde en ensamblador les pongo su valor. ¿Vale? El backbuffer inicialmente está en 8000, y la memoria de vídeo inicialmente está en C00. En valores iniciales. Giro, le pongo las 3x en la posición 10, las 3y en la posición 20, el ancho y el alto, ancho y alto, como veis, no hay problema de utilizar constantes, porque esto, al ser un define, esto va a ser sustituido por el preprocesador antes de que el compilador lo vea. Así que el compilador va a ver aquí lo que haya justo aquí. ¿Vale? Esto es lo que el compilador va a ver realmente. Esto no, porque va a ser sustituido antes. Ojo con los defines y el ensamblador, porque si lo que metéis en un define es algún tipo de operación que haga según qué cosas, esa operación que pongáis aquí será lo que se pondrá ahí. ¿Vale? Esto solo es un valor, un valor concreto, eso no hay problema en ponerlo, incluso un cálculo constante, ¿Vale? Aunque sea una operación matemática, pero cuando es un cálculo variable, ahí podéis tener un problema que después os dé un error de compilación porque el ensamblador no sabrá hacer ese cálculo. ¿Vale? Cuidado con eso. Bien, tenemos dos funciones típicas, drawEntity y clearEntity, pero que utilizan, si os fijáis, la 0, la x0 y la y0 y la x2 y la y2. ¿Vale? Porque yo lo que voy a tener es 0, 1 y 2, la 0 es la posición actual, la 2 es la posición de hace dos frames, ¿Vale? Y yo siempre estoy borrando las últimas y escribiendo en las nuevas. ¿Vale? Bien, esto del Entity Draw Update ahora lo veréis, ¿Vale? Vamos a ir a ello después. Esta es la magia, la magia de intercambio de los buffers. Cada vez que yo pinte tengo que intercambiar lo que es el Pack Buffer y lo que es la memoria de vídeo. Para empezar, esto solo es un cambio de punteros, ¿Vale? O sea, yo mis punteros que estoy manejando los cambio y llamo a una función que es SetVideoMemoryPage que esto lo que hace es cambiar el valor del registro R12. ¿Vale? El registro R12 como es la parte alta se le llama la página y el registro R13 como es la parte baja de la dirección de memoria se le llama el offset. Entonces, el VideoMemoryPage yo lo que hago es coger la dirección de memoria como le tengo que dar un valor de 8 bits y en concreto solo le valen los 6 bits más bajos no le valen los 2 bits más altos yo lo que hago es coger la memoria de vídeo la desplazaría 8 a la derecha si quisiera darle solo los 8 bits altos pero como solo quiere los 6 bits más altos la desplazo 2 más. 10 para darle los 6 bits más altos. ¿Esto se entiende? 16 bits si lo desplazase 8 me quedaría con los 8 más altos que es lo que tendría que meter ahí pero como solo quiere 6 2 más. ¿Vale? Bien. Bien. Esto de aquí es la función del usuario para poder mover al personaje el maxx y maxy y si os fijáis aparte de que en la y lo muevo 2 y en la x lo muevo 1 para que se mueva lo mismo porque en x como me muevo en bytes son de 2 en 2 píxeles pues hago lo mismo en y cada vez que yo lo muevo si os fijáis aquí pongo draw a 2 la variable draw lo que tiene en cuenta es cuántas veces tengo todavía que dibujar al personaje porque cuando yo muevo al personaje lo voy a tener que dibujar 2 veces una en un buffer y otra en el otro ¿Vale? Entonces como lo tendré que dibujar 2 veces yo lo que hago es eso me apunto que lo tengo que dibujar 2 veces cada vez que lo muevo bien una vez hecho eso vale aquí tenéis el inicializar inicializar deshabilita el firmware pone el modo de vídeo a cero borra los 16k del backbuffer ¿Vale? esto en el set es poner ceros empezando en 8000 y ponerlo en un vector de 4000 es decir 16k de ceros básicamente ¿Vale? ponemos el borde a negro y una cosa importante que os he dicho que era lo primero que había que hacer que es cambiar la posición de la pila y cambiar la posición de la pila ojo es importante hacerlo como la primera línea del mail ¿Por qué? porque cualquier call que hagáis a cualquier función usa la pila así que no hagáis nada hasta que hayáis cambiado la pila de posición eso es lo primero en el mail cambiamos la pila la ponemos en 8000 y una vez ya está cambiada ya podemos hacer lo que queramos lo que hay en la pila cuando la cambiamos hay algunas cosillas que son de la inicialización del programa no importa perderlo porque nosotros en nuestros programas no vamos a volver otra vez al sistema operativo ni nada ni vamos a volver a activar el firmware para que el usuario vuelva al basic nada de eso con lo cual no importa que lo que hay ahora mismo en la pila se pierda la ponemos en 8000 y no nos preocupamos de lo que hay eso se olvida ya llamo a inicializar y al juego el juego que es el bucle principal que lo tenéis aquí es un while 1 como siempre y aquí lo que hacemos es leer la entrada del usuario y luego si hay que dibujar al hero ¿vale? y aquí este draw puede valer 2 1 o 0 ¿vale? entonces lo que haríamos es dibujarlo cuando vale 2 cuando vale 1 cuando vale 0 ya no para dibujar al hero lo que hacemos es borrarlo dibujarlo y hacer un update que este update es el de las 3 x's y las 3 y's que tenemos que lo que habrá que hacer es desplazarlas a la derecha es decir yo he modificado la 0 le he puesto el nuevo valor después de moverlo la borro donde estaba ¿vale? que es la tercera y lo que hago es desplazarla para que cuando cambie de buffers la vuelva a borrar donde está en el otro buffer y tenga ya al moverlo la posición en el tercer puesto ¿vale? es un ciclo ¿vale? como una cola después de dibujarlo espero al Vsync y entonces hago un switch buffers en cuanto llega a Vsync cambio los buffers este switch buffers va a ser muy rápido de modo que este switch buffers va a ocurrir justo cuando el Vsync está fuera cuando vuelva a empezar la pantalla dibujará ya todo lo que yo haya dibujado aquí haya tardado yo lo que haya tardado no importa lo que tarde y eso lo vais a ver ahora bien esto del entity draw update que es lo que os decía antes como yo dibujo en la nueva posición en la que acabo de actualizar en la 0 y siempre borro en la dos veces anterior ¿vale? porque como tengo dos buffers tendré que borrar en la dos veces anterior luego después de dibujar este update lo que hace es simplemente copiar valores copiar valores es yo tengo un vector de 3 para la X y un vector de 3 para la Y lo que hago es copiar el valor que está en la posición 1 a la posición 2 y el que está en la 0 a la posición 1 simplemente para copiarlos hacia allá ¿vale? se pierde el último que es el que ya he borrado y se van copiando esa copia si os fijáis la hago cogiendo un puntero a X más 2 ¿vale? X es la posición del array la posición 0 más 2 es la posición del tercero ¿vale? lo mismo con la Y y lo que hago es como X es la posición del tercero X igual a X menos 1 es copiar sobre el tercer valor el segundo resto 1 y entonces ya no estoy apuntando al tercero estoy apuntando al segundo y repito la misma operación copio el primero sobre el segundo y entonces habré hecho segundo sobre tercero primero sobre segundo esto es lo que hacen estas dos operaciones cuando ya he hecho esto me apunto que ya he terminado de hacer un ciclo completo de draw borrando o sea menos 1 al draw siguiente iteración me quedará un draw por hacer y así siempre que yo dibuje dibujaré dos veces ¿vale? en los dos buffers ¿se entiende? vamos a verlo funcionando vamos a ver nuestro amigo el emulador si esta vez no quiere mostrar la pantalla ¿funciona? sí sí que va tengo aquí mi cuadradito lo muevo con WASD como veis va muy suave ¿vale? ningún problema no hay parpadeos no hay nada vale pero es chiquitito voy a cambiarle y voy a hacer un tamaño un poco grosero ¿vale? ahora mismo es de 10 bytes por 20 que son 200 bytes lo voy a hacer de 50 por 100 50 por 100 es grosero ¿vale? estamos hablando de un cajón de 5Ks que borro 5Ks y escribo 5Ks cada vez ¿vale? es bastante grosero veremos que efectivamente eso produce que se ralentice un poco la cosa pero no va a producir que parpadee se ralentizará porque evidentemente en borrar 5Ks y reescribir 5Ks además de lo demás que hago pues voy a estar tardando más de lo que me da un cincuentavo de pantalla y veréis que lo puedo mover va al más lento bastante más lento pero veréis que no parpadea ni se borra ni parpadea ni nada de nada a salvo bueno lo que veis ahí debajo es la mala renderización de utilizar Wine ¿vale? pero pero como veis perfectamente ¿vale? bien esto es usar doble buffer ¿vale? ¿vale? Gracias.